La invitamos a conocer en esta emisión de su noticiero MP al instante la información más relevante del día en el Ministerio Público. Les saluda María José Mancilla y es momento de los titulares. CICNAG desarticuló estructura vinculada al narcotráfico. Ministerio Público conmemoró 201 años de independencia de Guatemala. De manera coordinada por medio del Centro Interinstitucional contra la Narcoactividad en Guatemala, por sus siglas CICNAG, el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad, Unidades Operativas y de Investigación del Ministerio de Gobernación y Policía Nacional Civil, desarrollaron seis diligencias de allanamiento, registro, inspección y secuestro de evidencia. Estas se realizaron en inmuebles ubicados en los departamentos de Escuintla y Sololá con el objetivo de desarticular una organización delictiva vinculada al narcotráfico. De las diligencias fueron aprendidos seis presuntos integrantes de la estructura, la cual coordinan la recepción de cargamentos de droga transportados vía marítima, provenientes de países de Sudamérica hacia las costas marítimas de Guatemala. Derivado de la investigación estratégica, se estableció que esta organización está integrada por personas particulares que laboran dentro de las instituciones de la portuaria, así como de empleados públicos que prestan sus servicios dentro de la misma. Con acto cívico presidido por la Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porra Sargueta, y al que asistieron de forma presencial y virtual trabajadores de la institución a nivel nacional, concluyeron las actividades organizadas por la institución para conmemorar los 201 años de independencia de Guatemala. Como parte de las actividades, las distintas sedes del Ministerio Público elaboraron altares cívicos, en los que se resaltó el amor por el país y los valores que caracterizan el actuar de las y los funcionarios de la institución. Además, se realizó la conferencia Identidad Patriótica en relación al servicio público y la actividad Melodías en Marimba, con la que en varias sedes marimbas interpretaron Melodías guatemaltecas.